Están todos nubes, los que tienen que estar Los que quedan ahí, los que van más allá Estamos los de siempre, los que llegan temprano Los que se fueron antes y no volverán Están todos, sabes, los que tienen que estar Los que son de raíz, los que nunca serán Los que van por las ramas, los que no tienen tierra Los que viven huyendo, no pueden anclar Los que no tienen alma, ni sangre, ni hogar Insistí, conseguí mi pasaje al error Repetir puede ser peligroso trajín Si no hay correcciones, revisión en el rumbo Percibí claramente que nunca aprendí Voy con los obstinados y siempre repetir Y seguimos atrapados entre el cielo y la tierra Como tontas marionetas que se dejan caminar Y seguimos empacados repitiendo la secuencia Quizás sea arte o ciencia o una terca obsesión O una terca obsesión O una terca obsesión Y seguimos atrapados entre el cielo y la tierra Y seguimos empacados repitiendo la secuencia Están todos nombres